Comenzamos Juntos Buenos días Buenos días a todos Estamos aquí en una nueva partida Que no coño que son las 3 de la mañana El que nos van a meter el culo hasta No, el que nos van a meter en el culo la polla Y nos va a dar hasta la barriga Te va a meter la polla en el culo Te vas a ver la boca mierda No Oye, oye Dios tío, que mentira El negro del whatsapp El negro del whatsapp Te hace eso y vamos Se pincha como un espeto A ver quien falla antes No vale fallar eh Yo voto que va a fallar la de La de tu izquierda A ver Yo voy a meter esta mi derecha pero esta mi izquierda Y va a ser tu Tu derecho Yo voto que viene el asesino Yo voto que me voy Que viene el tio Yo vuelvo Yo vuelvo No lo termines eh Yo he visto pasar por allí eh He estado por aquí la zona por abajo Ven, ven, ven Vamos a hacer la gárgola Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí A ver si viene pa'ca Nah no viene pa'ca Si viene pa'ca Vamos a quedar aquí Vale, no te muevas eh Si no te mueves no te ve Si no te mueves no te ve No pestañes No pestañes ¿Es seguro que no te ve? ¿Por qué no? Porque somos como Predator ¿Sabes? Es como... Es como... Es como... Es como... Los tiranosaurios reyes, ¿sabes? No te ven Ahí va... Casi Casi LUL Que viene Casi Que tiene trampa Que me ha dado al puto Si que no veía eh Mira tío, le he liado a parda Que viene Estoy gimiendo como una perra tío Que mal rollo... Esta partida... Tiene que hasta que esté aquí a tu lado tío Corre, cúrame Coño Encima Encima tenemos suerte Encima que no reímos su cara Tenemos suerte, ¿sabes? Si, menuda suerte Ya tiene colgado a uno Que va a morir Y tenemos a uno desconectado Ahora si que me voy O sea, que me lo voy a cruzar Buah, se ha dejado matar Buah, se ha dejado matar Esta parte ya se vuelve un poquito difícil Que ya hambre esta cuesta Como me va desde ahí tío Parso esto que quede en bocata de adonus tío Venga, ya chaval Me he pillado tío Lo has pillado, cacho Lo has pillado, cacho Lo has pillado Que has pillado, la trampa Que había puesto para el otro He puesto una trampa tío Delante de un tablón tío de madera Joder puta El tío es listo Que me escapo en su puta cara Me escapo He tapado He tapado Nooo Joder puta tío, bro Si quiere el puto rastro de sangre ese tío Ah, estoy muerto Que va, si es la primera vez que te cuelga Va Me ha puesto trampa, eh Cuidado en la entrada y fíjate bien en el suelo Va Se ha ido, no? No lo oigo No lo oigo Si, si lo oigo ahora, eh Se ha ido, ahora no No, ahora si Tío, aquí depende Tío, no me sale Desactivar trampa Ahora si Corre con tu sprint Corre con tu sprint, maravilloso Ven, ven, ven Que te curo No, no, viene, 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 viene Dale, me sigue a mi Dale, me sigue a mi Me sigue, me sigue, me sigue Ahí va Ahora, que falso tío Que falso Que falso ¿Cómo se va? Pues que había saltado ya la ventana y de repente me ha enganchado, sabes? Jajajaja Falsísimo ¿Se queda o se va? Se va Se ha ido, ¿no? Se ha ido, ¿no? Oigo la tiro el corazón Se está poniéndome una trampa En la escalera, yo creo Por las afueras O en la ventana que hay Se ha ido ya Venga ya tío Venga ya tío ¿En serio tío? ¿En serio que va a poner el hijo de puta trampa aquí tío? ¿En serio que va a poner el hijo de puta trampa aquí tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Qué desplegado Muchos crasheos yo creo Más que desconex tabii Más que dejo a Nesioni Buena